Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo a rojo, más rojo que nunca y tenemos que deciros que nos acabamos de comunicar con Meibor y que está en la frontera con Ucrania y que tiene problemas de cobertura y no va a poder entrar, por lo tanto, nuestros analistas van a analizar lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Una guerra de Ucrania que ya el pasado jueves cumplió 40 días, perdón, 40 días, un mes y que, bueno, por un lado hay información que dice que los ucranianos están ganando la guerra, matando a más de 15.000 soldados rusos y que, bueno, que es un auténtico caos para el ejército ruso, pero hay informes de miembros de la CIA que nos está diciendo, pues básicamente, que el ejército ucraniano está roto, directamente roto, que Rusia está siguiendo sus avances y que, bueno, pues que, lógicamente, Ucrania es un gran país, es muy grande y no se puede conquistar en dos días, no se conquistó Zamora en una hora, como me dice. Pero vamos a ver un vídeo primero de cómo está ahora mismo la situación de la guerra. Se cumple un mes de la invasión rusa de Ucrania, anunciada por Putin como una operación militar especial. Desde entonces, más de 3 millones de refugiados han huido de sus casas y más de 900 civiles han muerto en un conflicto que aún está lejos de terminar. La invasión comenzó el pasado 24 de febrero, tras varias semanas de tensión en la frontera. Las tropas rusas avanzaron desde varios frentes, atacando las principales ciudades ucranianas. El presidente Zelensky decidió no abandonar el país y llamó a sus ciudadanos a resistir contra el ejército ruso. Mientras las bombas caían en ciudades como Gerson, Kiev y Kharkov, los hombres adultos fueron armados y llamados a combatir. El éxodo de mujeres y niños ha sido masivo, principalmente a través de la frontera con Polonia. La Unión Europea y Estados Unidos se posicionaron del lado ucraniano, anunciando sanciones económicas sin precedentes contra Rusia. Sin embargo, se rechazó la adhesión inmediata de Ucrania a la Unión Europea, como había solicitado Zelensky, y la OTAN decidió no entrar de forma directa en el conflicto. Los ataques contra la población civil y los bombardeos en zonas residenciales no han cesado. En Irpin, varias personas fueron asesinadas mientras trataban de escapar, y en la ciudad de Mariupol, una de las más asediadas, se bombardeó un hospital materno-infantil, junto a varios edificios donde se habían refugiado civiles. Las tres reuniones que han mantenido hasta ahora delegaciones de Rusia y Ucrania han terminado sin acuerdos. Para acabar con la invasión, Putin pide a Zelensky que renuncie a formar parte de la OTAN y desnacifique el país. Además, Moscú quiere que se reconozca la soberanía rusa sobre la península de Crimea y la independencia del Donbass. Un mes después del inicio de la invasión, las tropas rusas han avanzado por casi todo el territorio ucraniano. Sin embargo, el país resiste gracias a la defensa de sus ciudadanos y al apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea. Mientras continúan las negociaciones con Moscú para frenar la guerra, Zelensky se niega a entregar ninguna ciudad al ejército ruso. Pues ahí tenemos un pequeño resumen de lo que está pasando en esta guerra, en la cual, pues, el gran perdedor es directamente la verdad y la información y el pueblo ucraniano que está sufriendo, tanto el que está a favor de Rusia como el que está en contra. No sé si tenemos al otro lado de Sky a don Graciano Palomo. Don Graciano, ¿cómo está usted? Muy bien, usted, Jesús Ángel, y la compañía. Bueno, don Graciano, más de un mes de guerra que está llevando a la extenuación al pueblo ucraniano. Hay informaciones que dicen que, pues, básicamente, los ucranianos, el ejército ucraniano, está haciendo un auténtico agujero al ejército ruso. Hay otras informaciones que hablan de todo lo contrario, que el ejército ucraniano prácticamente ya no existe, que está desmembrado y que lo único que quedan son milicias que se están resguardando en las ciudades y que es cuestión de tiempo. Borrell, incluso, decía que en los próximos 15 días se decidía el futuro de Ucrania. ¿Usted qué opina? Bueno, que desde un punto de vista militar, bueno, tendría toda la lógica que la poderosa armada y el ejército, iba a decir, soviético. Fíjate qué cosas. El ruso, bueno, pues, machaque, también desde el punto de vista militar, a las fuerzas armadas ucranianas. Pero, si así fuera, no estaríamos en las que estamos, ni estaría el señor Putin haciendo gestiones en el escaso mundo que le queda para que le ayuden, ¿no? Yo creo que una cosa es derrotar a un ejército convencional y otra, ganar la guerra, que es muy distinto. Acuérdese usted de los Bienkong y del Kura Merino, que era de mi pueblo, que inventó la guerra de guerrillas, y de Castro y los barbudos de Castro en Sierra Maestra. Es decir, que yo creo que en este sentido hay que esperar y ver y, desde luego, si estuviera tan derrotado, no estaría el presidente Zelensky convocando al mundo mundial, ¿no? Y con una... yo me quito el sombrero ante este dirigente y ante este pueblo. Qué envidia me dan, no la masacre que están haciendo, que pobre gente, se me abren las carnes, pero qué valor, qué heroísmo, como dicen ellos, gloria a los héroes y gloria a Ucrania. Me da a veces un poco vergüenza pertenecer al mundo libre y en este lado del telón de acero, ¿no? Don Graciano, cambiando un poco de tema, cuéntanos, usted la semana pasada nos habló, que quería hablar un poco de lo que había pasado en el Partido Popular, de esa nueva llegada ya de Fijó, que va a ser el próximo presidente, y cuéntanos también de cómo lleva a su nuevo libro. Pues en eso estoy, estoy, como diría un clásico, magnis itineribus, a marchas forzadas, y he hecho un trabajo de campo a gran velocidad, aunque ya conocía mucho, la verdad, para qué vamos a engañarnos, pero he hecho, estoy haciendo el relato inside, es decir, desde dentro de lo que ocurrió básicamente en los tres grandes órganos del Partido Popular, el comité de dirección que ha saltado por los aires, y ahora vendrá otro, y el comité ejecutivo, y sobre todo la reunión definitiva donde pasan por la guillotina casado, le pasan a casado en la reunión de las varonías, que como usted sabe, son 17, algunos de ellos con mando en plaza, como el señor Feijó, el señor Mañueco, el señor López Miras, el señor Moreno Bonilla, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estoy, yo creo que con toda la modestia del mundo, este va a ser mi 17 libro publicado, algunos de ellos también sobre la evolución del centro derecha desde el inicio de la transición, y creo que voy a llevar tres o cuatro cosas que van a sorprender incluso a la opinión publicada, y lo hago pues en mi tono habitual, que escribo como hablo, es decir, hago un thriller con hechos ciertos y comprobados, con nombres ciertos y comprobados, y con apellidos. No le oculto a usted, Jesús Ángel, que me ha producido un cierto desgarro, me ha producido un cierto desgarro moral y, si me apura, intelectual. Lo que he podido ver y comprobar en esa maratoniana sesión es que si hubiera estado William Shakespeare, no hubiera escrito el Julio César. Ya sabe usted a lo que me refiero. Bueno, y me imagino que se refiere a cómo le cortaron la cabeza al presidente del Partido Popular, imagino. Bueno, yo diría más bien de los 300 puñaladas, pero debo decir acto seguido... ¿Quién fue el que le dio la puñalada definitiva a Pablo Casado? La puntilla para que cayera. Si lo puede contar. Sí, bueno, pues no puedo, pero bueno, voy a hacer una excepción. Es decir, no puedo por contrato con la editorial, pero... Entonces no lo cuente. Si lo puedo... No, espere, espere, que le voy a dar otra cosa. Le voy a dar otra exclusiva. Vamos a ver. La decapitación de Casado se fragua un año antes. Se fragua un año antes. Y se fragua... Ahí le he dado el antetítulo. Ahora le voy a dar el título. Se fragua en la noche madrugada de las últimas elecciones catalanas. Lo entiendo, lo entiendo. ¿No acuerde usted de los resultados? Sí, el desastre del Partido Popular estuvo a punto de desaparecer. Vox saca 10 o 12. Ciudadanos, que ya estaba a la deriva, saca 6. Y el Partido Popular saca 3. El último. Y yo pregunto. ¿Se puede gobernar España con tres diputados en Cataluña? La respuesta me la ponen ustedes. Entonces, hay... tal cual. Luego he recreado muy bien, creo, el tema del espionaje o presunto. Y bueno, pues estoy ahora en la segunda parte del libro, que es la llegada de la última esperanza azul. Porque yo creo, sinceramente, que tal y como están las cosas y conociendo las hechuras presidenciales de Feijó, va a ganar con margen las próximas elecciones. Pero estoy descubriendo al personaje. Porque él es gallego y yo soy castellano. Nos conocemos, pero no he vivido, pero para eso he estado en Galicia y he vivido en Fuentes Prístina, que diría un cursi. Don Graciano Palomo, pues estamos ya muy interesados con ese nuevo libro y después de lo que nos ha contado, pues lógicamente cuando lo saque lo compraremos urgentemente para enterarnos verdaderamente de todo lo que pasó en esa planta séptima de Génova. Exactamente. Ahora está vacía. Ahora está vacía. Ahora solo está, pulula por allí el conserje y una eficaz secretaria. Está ahí el fantasma de Egea. Bueno, yo creo que ha desaparecido hasta las camisas esas de merchandising que tenía. cuando yo he estado ya había desaparecido a velocidad de crucero. Don Graciano, muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo. Le deseamos un fuerte abrazo y cuídese de esto mucho. Oye, que cada día es el mundo más rojo. Exactamente. No ideológico, pero de fuego. Un abrazo. La verdad que sí. Según Sánchez, la verdad que lo está poniendo cada día más rojo. Perdóneme antes, pero ¿será verdad, será posible que el mundo libre occidental vaya a comprar a Sánchez para la Unión Europea o para la Alianza Atlántica? Es que no me lo creo. Bueno, pues este mundo tal está. Si Sánchez ha llegado al gobierno, crea su este todo. Bueno, eso también es verdad. Pero a veces es que ya sabe usted que los españoles tenemos Alzheimer colectivo. Es verdad, tenemos memoria de pez. Un abrazo. Un abrazo. Cuídese usted mucho. Igual. Bueno, hablando de todo un poco, pero sobre todo teníamos a los García de Paloma y teníamos que aprovechar para hablar del Partido Popular y sobre todo de esa exclusiva que ha dado de que la desfenestración de Casado se empieza a planificar después de las elecciones de Cataluña. Si queréis, hablamos de Casado y si no, hablamos primero de la guerra y luego nos vamos a Casado. Ya, bueno, no, con relación a Casado don García no siempre tiene una información excelente porque tiene muy buenas fuentes y hace unos libros muy bien construidos que siempre son un éxito desde todo punto de vista. Por tanto, lo que él pueda aportar seguro que está muy bien fundamentado y estoy deseando que termine ese libro y que lo ponga a la venda para conocer los intríngulos es una operación que a mí me parece muy creíble lo que comenta con relación a que no sé si un año pero sí que es verdad que dado que las cosas no iban nada bien pues pudiera urdirse una operación para descabezar y poner a Feijó que es una persona que efectivamente suscita digamos el apoyo de prácticamente toda la militancia. El resultado que tuvo el otro día en las primarias pues fue espectacular y me parece que sí que es un candidato de consenso que puede dar un buen resultado y que incluso puede ganar las elecciones sin duda con apoyos porque en solitario no las va a poder ganar me parece a mí. Y con relación al tema de Rusia pues bueno efectivamente llevamos un mes un mes y unos días más desde que comenzó la invasión de Putin la injustificable invasión de Putin y bueno hablando con militares el otro día oía a un almirante de la Armada Española Armada Española quizá usted que la quieren descabezar Se la han quitado ya Bueno, la quieren quitar no, se la han quitado ya ahora será la Armada Francesa La Armada No, ya es que siempre ha sido la Armada Española La Real Armada Claro es que la Armada Británica se llama la Royal Navy En fin es que es así Entonces bueno y entonces comentaba una cosa que me pareció interesante que desde el punto de vista de los movimientos y la estrategia militar es decir los rusos Putin lo que intentó fue en un primer momento descabezar al régimen de Zelensky en una operación relámpago que evidentemente no le salió pero que los rusos probablemente sabían que eso no podía ser y entonces fueron al Plan B que es una guerra de desgaste una guerra una guerra de mucho tiempo que porque y que probablemente comentaba este almirante que entiende que el objetivo nadie sabe lo que puede estar en la cabeza de Putin pero que el objetivo no es ocupar Irak perdón ocupar Ucrania como pudo ser en su día el objetivo de Estados Unidos de ocupar Irak como se ocupó se invadió y se ocupó más bien lo que lo que pretendería Putin es descabezar el régimen y eso sí quedarse con esos territorios en los que había pues ya una una importante proporción de 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 digamos milicias prorrusas que se habían quedado con todo el Donbass pero para para controlar todo el Donbass pues efectivamente tenía que producirse ese asedio tan terrible a la ciudad de Mariupol que ya vemos que al final puede ser que quede como esas otras ciudades que en el pasado invadió y arrolló Putin como fueron Grozny por ejemplo y Alepo que quedaron absolutamente arrolladas entonces bueno ese podría ser comentado este militar que entendía que podía ser su objetivo ese control y el control del sur y que en un momento determinado cuando eso lo tenga asegurado lo que hará probablemente sea decir que él comenzó la guerra cuando le pareció pues ahora la acaba cuando le parece también pero esto ya no se toca y que a partir de ahí negociaría si eso sí desde una posición pues como se está acostumbrado siempre este personaje que es desde la fuerza desde esto es lo que he conseguido por las armas y a partir de ahora no vamos a negociar otra cosa porque esto ya está ahí ya está totalmente de acuerdo primero lo de Casado yo nunca lo he defendido a Casado nunca lo he visto como presidente de gobierno y tampoco lo he visto como alternativa a nada lo he dicho públicamente y lo he mantenido prueba de ello que entiendo ahora que pudiera haber una operación como muy bien nos dice don Graciano Palomo después de las elecciones catalanas y haciéndonos la pregunta que nos hace ¿se puede gobernar con esos escasos diputados en Cataluña? pues la respuesta no es más que una es obvia es no no se puede continuar por ese camino y ya lo veníamos diciendo nosotros todos yo creo todo absolutamente yo creo que el único que se lo creía era Egea y Casado y fuera de ese círculo no había nadie más prueba de ello que prácticamente el Partido Popular estaba quedando al pairo de todo absolutamente todo con lo cual la solución de todo esto la leeremos en el libro de Graciano Palomo y que seguro que nos lo cuenta y nos lo cuenta de primera mano y referente a la guerra de Ucrania pues evidentemente es evidente se tenía que haber negociado desde el primer momento el hecho que Donbass y Crimea pues ya fueran rusas y bueno pues nos hubiéramos ahorrado muchas cosas evidentemente es una guerra convencional en un terreno también que es una llanura con las ciudades donde prácticamente no se puede defender un ejército nada más que en las ciudades y Rusia puede arrollar perfectamente a Ucrania evidentemente yo siempre digo que la convención de Ginebra en cuanto a derechos humanos se lleve hasta el final que la población civil no sea ni tocada ni mucho menos masacrada pero ni tocada y que por favor esto se acabe lo antes posible nadie quiere una guerra y que aquí han jugado muchas fuerzas desde los Estados Unidos con pláticas y con discursos incendiarios que no sabemos a qué han venido y Europa pues prácticamente no ha estado ni se ha esperado porque hemos sido pues bueno los grandes invitados y los que pagamos a precio de energía la guerra del señor Putin sí con relación es que vamos a ir a otro tema vamos a ir porque eso nos acaba el tiempo quiero leerle la siguiente noticia que dice demoledor mensaje de la Casa Blanca a Sánchez y socios pro Putin desconfío de ustedes dice que Joseph Biden lanzó un contundente mensaje a Pedro Sánchez y sus socios de gobierno no confío en ustedes el presidente de Estados Unidos sumó dos nuevos desplantes al gobierno del PSOE y Podemos en lucha contra la invasión rusa a Ucrania en primero fue dejar al presidente socialista fuera de la ronda de llamadas con los líderes europeos tras tratar los asuntos derivados del conflicto bélico el pasado 21 de marzo según ha informado la Casa Blanca Biden hablará en esta ocasión con el presidente francés el canciller alemán el primer ministro italiano y con el británico eso sí ninguna mención del presidente de España o de su equipo no es la primera vez que el líder del PSOE se queda fuera de las habitaciones de guerra de Estados Unidos a pesar de los esfuerzos de Moncloa por ganarse la confianza de la Casa Blanca sin embargo este último rechazo resulta más doloroso ya que llega justamente después de un señalamiento directo del gobierno ucraniano contra el PSOE y Podemos es importante recordar que el pasado 18 de marzo el ministro de defensa de Ucrania criticó a los gobiernos que ahora son medio comunistas o pro Putin el ministro ucraniano a través de una conexión telemática en la que se dirigía a todos los parlamentarios apeleó a la necesidad de que hagan un llamamiento a sus gobiernos así insistía en la necesidad de que la población de esos países entre los que citó directamente a España saliera a la calle para manifestarse por favor hagan un llamamiento a sus gobiernos y a los gobiernos que ahora son medio comunistas o pro Putin en estos países por favor saliera a las calles hagan manifestaciones pregúntenles que han hecho por Ucrania me han preguntado que si se puede hacer en España al quedar España fuera de la llamada a 5 la Casa Blanca deja claro que no confía en Sánchez y sus socios para que tengan información de primera mano sobre cómo discutir las respuestas coordinadas al ataque injustificado y no provocado por parte de Rusia contra Ucrania pues evidentemente lo que está pasando aquí señor Vera es que Sánchez aparte de que se pone de rodillas ante Marruecos se pone de rodillas ante Biden haciendo caso a la postura de Marruecos en Sahara pero a pesar de eso Biden le trata como un apestado como un poder de suelo a él y a su gobierno no le consideran de fiar porque efectivamente claro cuando tienes dentro del gobierno pues a una parte importante de los ministros que están en una política ostensiblemente contraria a lo que defiende en este caso el señor Biden y la OTAN pues es lógico que sea así no obstante el señor Sánchez está haciendo todos los méritos habidos y por haber para ver si Biden le presta atención al final como va a hacer efectivamente todo lo que le pide a Estados Unidos pues supongo que llegará un momento sobre todo además porque tenemos una cumbre de la Unión Atlántica en Madrid por tanto al final no tendrá más remedio que prestarle un poco de atención a Sánchez pero hasta ahora efectivamente así ha sido ahora ya que hablamos de Biden y con relación al comentario que hacía antes don Fernando pues sí es que mire usted yo creo esto lo hemos dicho ya en más de una ocasión que esta guerra que estamos sufriendo que está sufriendo el pueblo ucraniano pero que estamos sufriendo también los europeos porque efectivamente las consecuencias económicas se han agravado como consecuencia de la guerra eso con Donald Trump probablemente no se hubiera producido porque Trump y lo dijo lo dijo que con él no se hubiera producido esa guerra porque efectivamente sabía a quién tenía en el otro lado y que un tema como poner sobre la mesa el asunto innecesario del ingreso de Ucrania en la Alianza Atlántica no traería más que consecuencias nefastas para todos Totalmente de acuerdo Además Trump hubiera podido tratar a Putin de otra manera como bien se trataban los dos porque era amor-odio odio-amor El hecho en sí es que aquí las circunstancias de Sánchez son sus circunstancias no son el resto y yo creo que Sánchez no se quedó a gusto con ese tratamiento que le dio el señor Biden cuando se lo encontró y está haciendo méritos es un meritorio del señor Biden ¿Usted cree que es un arrastrado? Sí, totalmente es un meritorio del señor Biden no del señor Biden sino de lo que hay detrás del señor Biden esa agenda 20-30 que tanto lleva él en la solapa y esa agenda 20-50 es la que él es siervo y servidor las dos cosas siervo y servidor ¿por qué? porque lo que intenta él es primero personalmente ser alguien más de lo poco que es porque su talla intelectual es mínima y segundo él cree parecerse a un gran estadista cosa que nunca lo va a ser entonces lo busca a través de esa agenda 20-30 pero se codea con los reyes claro, claro y con Biden vimos todos el encuentro famoso de los grandes temas internacionales que hablaron y cómo arreglaron el mundo en 20 segundos dieron un repaso general a todos los problemas y las guerras que hay en el mundo mundial y los arreglaron además por lo visto por lo que estamos viendo pues arreglaron el mundo y entonces ahora él se erige como monarca de todos los españoles y de todo el imperio europeo solo les quedo decir solo les quedo decir al señor Sánchez y también hemos hablado del Sáhara y yo voy a hacer lo que me diga exactamente lo que me diga el señor Biden voy a hacer yo sobre el Sáhara 10 segundos para cada uno ¿se sienten estos siervos de el señor Sánchez? siervos no ya no somos siervos de nadie en fin yo soy un rebelde yo soy un rebelde en este mundo y soy un rebelde ante este tipo de siervos ¿pero usted cree que nosotros para él somos siervos? somos peor que siervos somos los que amamantamos directamente lo que él quiere que amamantemos y que paguemos con nuestro dinero y nuestro trabajo sus grandes loas y sus grandes locuras que tiene en la cabeza yo creo que si somos siervos de alguien en todo caso somos el emperador que el emperador es el señor Biden como vemos es el que manda ¿usted sabe de quién nosotros somos siervos? somos siervos de Dios ah eso sí por supuesto pero nunca nunca de un patán como Sánchez señor Vera muchísimas gracias por estar aquí señor Armando muchísimas gracias amigos muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en el mundo al rojo les recuerdo que sean ustedes buenos que Dios les bendiga que Dios bendiga a la madre patria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!